Una auxiliar farmacéutica murió en un accidente de tránsito, presentado en la carrera 39 con calle 6E del barrio Divino Niño, al noroccidente de Valledupar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Mariluz Castellón Mora, de 26 años, residente en la carrera 36, con 8, quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta de placas XMJ07C, la cual era conducida por otra mujer que resultó ilesa. Castellón Mora fue impactada por otro vehículo similar y recibió severos golpes, por lo que de manera inmediata fue trasladada hacia la clínica Erasmo de Valledupar, donde finalmente falleció. Funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar Setradeces de policía iniciaron la investigación respectiva y posteriormente hicieron la inspección técnica al cadáver para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar. La comunidad en el barrio Divino Niño se encuentra entristecida por la muerte de Mariluz Castellón Mora, a quien resaltaban como una joven alegre y muy servicial. Asimismo, indicó que en el sector donde sucedió el caso, casi que a diario conductores irrespetan las normas de tránsito, lo que ocasiona siniestros. Las autoridades continúan haciendo las indagaciones del caso para establecer responsabilidades.